Bueno, ¿cómo está de activo Xavi Rabaseda? Vaya partido que se está marcando, robando y anotando. Después de esta gran defensa de Xavi Rabaseda que le ha robado el balón ahí de las manos acá. Un auténtico especialista en defensa. Si acá ahora pierde el balón, ya no le va. Para Xavi Rabaseda, para abajo. Kotsar, Kotsar que va a recibir, pero no. Aparece muy bien en la ayuda. De claro el corte. De Wifi, Rabaseda de fuera adentro. Con fuerza y para abajo. Xavi Rabaseda. Rabaseda. De últimos tres de partido viene Rabaseda. ¡Descomunal! Para Surne Bilbao Vázquez y qué finalización. Tenía opción, pero robó la bola. Sí, sí, sí que vale. Sí, sí, ventaja para acabar. Bueno, y ahora qué bien Rabaseda. El pase era muy blandito y se cuelga. El rebote prácticamente no quería tener dueño. Lo salva Xavi Rabaseda. Con Jeff Wissett. Y ahora tiene que esperar Luis Jokansson, ¿no? Que viene a avisar a Rabaseda para romper el aro del mambuzio brabollo. Ahí vemos la especialidad de Rabaseda, ¿no? Da Sevich, le está diciendo, ha dicho que se vaya. Perfecta lectura de Xavi Rabaseda. Canasta de Xavi Rabaseda. Balón para el fíntar del equipo. Martínez Geben. No han conseguido mantener el balón y ha sido Xavi Rabaseda. Se sale. Rebote para Anderson Rabaseda. Busca la penetración. Para abajo, Xavi Rabaseda. Meter en cancha. Michael Kaiser, Chus Mateo, que pone en cancha. A Sergi Yul por William Goff. Radicevic, Radicevic, Radicevic. ¡Uy, uy, uy! La pasada. Se veía. Que la revienta a dos manos. Espectacular la acción. Pasándose el balón por la espalda. Se juega otro triple. Ese se quedó corto. Bueno. Pues Xavi Rabaseda. Hice un temporadón. Este lo quiere mejorar, aunque no va a ser sencillo. Xavi Rabaseda en el corte para conseguir la nota. Ser con Radicevic. Coser, que estaba ahí. Ha dudado un poquito y ha llegado Rabaseda. Comparte. Heidegger. Heidegger ha robado. Sí, poco espacio ahí. Poco espacio con el jugador que estaba a su lado, ¿no? Balón ahí hacia la esquina. Xavi Rabaseda. De espaldas. Vaya mate de Xavi Rabaseda. Ahí está el mate del partido. Tremendo. De espaldas. Tener esa ventaja. Adam Smith. Rabaseda en el triple. Anotando Xavi Rabaseda. Se la devuelve al Barça. Xavi Rabaseda. Zalpuris le ofrece el bloqueo. Rabaseda. ¡Oh! A mí me parece un temporadón en el que ha hecho Adam Smith. Precioso era el pase. Muy bien Rabaseda. Ramichevic. Rabaseda. Rápido paso de salida. Canastón ahora ha pasado. Qué bonita. El bote. Se va a meter en un lío. Parece Xavi Rabaseda. Y se viene el mate. Se viene el mate. Lucio. ¡Para abajo! ¡De concurso! ¡Rabaseda! Ahí se sienta precisamente Xavi Rabaseda. ¡Qué sobrado! Música! ¡Se llama!